Nos vamos a ir a Bolivia, continúa la crisis institucional, continúa la protesta en las calles, ahora Rusia se suma a Estados Unidos a reconocer a Janine Áñez como la presidenta interina. Nuestro país todavía no se pronunció, hay muchos países que todavía no se han pronunciado. Carolina Moroso, nuestra colega y compañera, está allí en las calles de La Paz. ¿Cómo te va, Caro? ¿Cómo estás? Bueno, tratando de volver a la normalidad en las calles de La Paz, la verdad es que, bueno, aquí hay algunos mensajes para la prensa, la verdad es que se ha hecho en los últimos días un poco dificultosa la cobertura. La prensa también tiene que ver con el clima de confrontación que por ahí se vive en términos políticos y que tiene que ver con la tensión en las calles. Bueno, como ves, Lore, esta ciudad está intentando volver a su normalidad, ¿no? Sí. Algunos negocios que empiezan a abrir sus puertas, ya no están estas barricadas que estaban aquí dispuestas en las calles, ¿no? Solamente vemos un... ¿Por qué hay tanta hostilidad, Caro? ¿Qué dice? Bueno, hay mucha hostilidad con la prensa internacional porque, de un lado, son de los dos lados el enojo. Déjenme explicarles un poco el contexto. A ver, del lado de quienes se oponen, se opusieron a Evo Morales, el enojo es que, de alguna manera, se están cubriendo las manifestaciones de los pro-Evo, que son los que se están movilizando ahora, ¿no? Claro. Los que se manifestaron a partir de las elecciones. Bueno, fíjate. ¿Me están insultando a vos, Caro? Unos dicen fraude electoral y otros dicen golpistas. ¿Me ponés de resguardo? No, 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 no. Unos dicen golpistas y otros dicen fraude electoral. Si vos crees que tenemos que cortar con tu seguridad, lo hacemos, ¿eh? No te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. Seguimos aquí, así se expresa la gente, porque tiene que ver con el clima de confrontación, ¿no? Claro. Absolutamente, Caro. Bueno, acá vemos... A ver. Sí, por supuesto. Y yo lo entiendo así, yo lo entiendo así. ¿Querés que se expresen? Que se expresen ellos para que... Váyanse, váyanse, váyanse. A ver, que ponele micrófono a ver qué es lo que te quiere decir, por qué esta situación. Vení, vení, vení. No me voy a hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que cambies mi discurso? Estamos en el enemigo. Estamos en el enemigo. ¿Qué pasa? 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 ¿Pero por qué? Sí. Bueno, bueno. Bueno. ¿Por qué sea? Hay mucha utilidad. Hay mucha utilidad, de verdad. Sí, sí, me voy a alejar. Dale, alejate, Caro. Sí, chicos, vengan conmigo. No se entiende tanto ya, Caro. No, la verdad, no se entiende. Y sucedió en Chile también. Nos vamos. Sí, nos vamos a mover de acá. Nos cortaba la comunicación. ¿Cuál es la cuestión? Y sucedió en Chile también. Hay una grita tan profunda entre quienes están en contra de Evo Morales y quienes apoyan a Evo Morales. Sucede lo mismo en Chile. Nosotros vamos a mostrar todas las opiniones. Todas las opiniones. Mira, le están hablando a la cámara. Les dábamos el micrófono para que se puedan expresar. Pero pareciera que, bueno, el enojo es con la prensa. Esta Carolina tratando de llamar a nuestro camarógrafo para ver que lo han rodeado. Lo han rodeado. No puede salir. Vamos a dejar que se pongan a resguardo. Ayer se ha seguido una agresión muy violenta contra Rolando Graña, también un colega nuestro de Canal América, en las calles de Bolivia, en Chile. También el clima es hostil. Por lo cual, bueno, vamos a seguir informando, vamos a seguir contando, pero lo que más nos importa también es preservar la seguridad de nuestros compañeros.